Música Matadela, matadela Man, me pasó de enfrente y tomó el pote Bien ahí Soy yo, le delé ese estúpido, no me disparé Tengo bala, tengo bala No me disparé, no me disparé Tengo bala Estaba a morir en zona, carlo ¡Cucha de madre, guacho! No, no lo puedo, pere, gato, el delé ese esterno es nuestro Che, el de la iglesia me está disparando a mí, boludo Eh, el de la iglesia me está disparando a mí, boludo Y somos nosotros Eh, los de la iglesia no disparan por las derechas, eh Somos nosotros, boludo, dejá dispararme, pelotudo Que delicia me está disparando así media hora, boludo Eh, parece que van a querer adelantar, foco Tranqui, tranqui, yo subo atrás Adelantan acá, foco, están adelantando Están adelantando, hay unos cuadros, hay unos cuadros acá, foco Pegado a la caja allá, gato, prácticamente Listo, 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 listo Hay un squad en la caja, el light, lo tengo, cuidado No se dejen de contada, guacho De larga, no se dejen de contada, boludo No, caro Como que es tránsito Encerrazan a nosotros, vamos No, a ellos, boludo Yo digo que vayan avanzando para la Ahí van a querer avanzar, creo que están avanzando Tienen que posicionar ustedes los ocho, eh Debajo uno en desnivel, no se si lo pueden rematar de la campa No, no, no se prueba ¿Qué tienen que hacer por tenerlo? Tengo tres paredes de Ori, vos Tres, amigo Trabaja, tenemos una squad a la derecha, abrate, corte airo, ve No se si volvió Sí, ya los vi, ya los vi Nos ponen de Aniel Están avanzando, están avanzando Están avanzando No, man. Todo a derecho. No, nos llevaron todo. Están en derecho, están en derecho. No, parecía más arriba. No, la concha. Boludo, mi espada, bacho, deja de desplazar, boludo. Se ha parado. Se ha parado, se ha parado. No, no se ha parado. No, 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 no. No tengo más paredes, avancen, avancen, avancen. Vale, son escuadras, son escuadras, son escuadras. Avancen, avancen, avancen todo, dale, dale, blanco. Ya, son escuadras, son como 33. No se frenen, no se frenen, son 8, son 8, son 8. Son 8, pero avancen. Dale. Avancen por las paredes, boludo. Eh, chunda. Ya estamos, ya estamos. Avancen por las paredes, boludo. Arcel, cubierta, cubierta. Ahí está, cubierta, cubierta, cubierta. Ahí está, agarrazo la derecha amarita. No sé, blájalo. Me derrola un poquito en el teti, ya. Ok. Ahora, ahora. No loco, ese perro me va a rematar. No, no me rematé. Hay gente atrás, gente atrás, hay gente atrás. Hay gente detrás, hay gente detrás Chalos de mierda Pero es que tienen toda la zona, en esta casa donde están tienen todo No me disparan detrás No son de ellos, son de ellos, son de ellos Son de ellos, son de ellos Es uno solo, son todos los detrás, son todos los detrás Son todos los detrás, son todos los detrás Uy que me insacan aquí Están luchando, están luchando, están luchando Están luchando, están luchando, plantense, plantense Plantense, plantense Están rellando a los de atrás, los de adelante Están adelante No, franta los de frente No, marita Están todo ahí, eh Me están re pegando, están acá en esta casita, guacho Dale, dale, dale No, jueg Es el mío, ah Quiero, quiero, parame, quiero Ah, marita Quiero, si tienes el club, le pones Mano Macho de la pija, güero No, loco, a mí me... Yo, yo sabía que esta zona iba a cerrar aquí Hubiéramos aguantados, marita Todavía no había dado esta zona Aguacho, qué asco, güero Ayúdenle de lejos a Focus Buen, acá no Marica, me gané el dos pa' uno acá arriba, marica Acá arriba me lo tumbé a los dos que estaban Imposible no puedan allá ¿Quién falta? ¿Quién ahí? Creo que quedo yo solo, guacho No, queda acá No, en serio ya quedan... No, pa' En serio No, loco Pórtese en serio Parecen duro Izquierda Izquierda Izquierda, acá no Loco, yo me gasté todas las paredes con... Vea eso No, papi, pórtese en serio Parecen duro, huevón No, pero si se lucharon la casa esa y yo me metí otra vez no había nadie No, pa' nada, haga cambio Tío, eso así... Un asco jugar así, marica Parecen duro No sé de nuevo Se lleva a... Se lleva a Carlos Ahí 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 está Se muere uno Qué curioso, ¿Esto fue ese o no? No, papi, tiene que hacer cambios, tiene que hacer cambios ¿Cómo es posible que en un segundo ya todos desaparecen? Desaparecen todos de... Yo gasté todas mis paredes rusheando, pa' Bueno... Yo también no tenía paredes, pero... No puede ser que... Ah, no se puede... Él puede disparar, pero nosotros no... Gatos, uno solo en las escaleras, Foku Viste, en las escaleras de afuera, Gatos, está tirando en el piso Está tombado, está tombado, está tombado Por favor Ellos... Como que retrocedieron... No los veo acá en Factorio Están corriendo, están corriendo, están corriendo Son abiertas ¿Dónde? 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 Eh, garaje, garaje, garaje Garaje de Factorio Todos vayan viendo, vayan viendo Garaje, garaje Vayan viendo todos por coche Creo que están arriba de Factorio Creo que se vieron hasta arriba Alguien tiene una mira Amigo, con el que está en el piso tirado Uy, me dispara, enojo Oye, 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 me está muqueando mira, no, marita Gatos, escuchame ¿Qué hago con el de...? ¿Qué hacemos con ese Focus? Están en las escaleras, amigo, tirado Se va a parar y... Se tiró, Gatos Se tiró, Gatos Dale, 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 Dale Dale, Dale, Dale Dale, Dale, Dale Dale, Dale, Dale 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 Se está arrastrando La Vana quería curar, Gatos Y André Dale Apure Dale, Dale Piso uno dentro de Factory ¿ivamente? Metámonos, metámonos, metámonos. Se los usa adentro. Métate, metate, metate. Vamos, vamos, vamos. Eso es gana, marica. Esto es gana. No, Rey, se está tirando por atrás. No los dejen, no los dejen. Tienen que quemarlos, tienen que quemarlos. No los dejen. Están retrocediendo, están retrocediendo. Bueno, tampoco se manden de frente al de nivel, eh. Porque van a querer esperar al de nivel. Están retrocediendo, sí, están retrocediendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Piso, 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 piso. Piso, piso, piso. Curran a ese, curran a ese. Le pongo pared. Venga, mi esparra, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Yo voy, yo voy, yo voy. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el muro, en el muro, en el muro, en el muro. Se tiró en pared. Bajo uno atrás, bajo uno atrás. Piso otro, piso otro. Vamos, 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 vamos. No, esto es la más presión, huevón. ¿Cuántos quedan? De mi escuadra cuatro. ¿Ya ganamos? No, 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 no. Me escuadamos, bajo uno. Quedan, quedan tres, quedan tres, quedan tres, quedan tres. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están? ¿Dónde lo mataron? No, no, yo lo mataron. No, no, yo lo mataron. Me disparan, por favor, por ejemplo. Me disparan de atrás, me disparan de atrás, me disparan de atrás. ¿Cómo hay, Paturi? Aquí están las escaleras, acá en Paturi, acá en Paturi. Ahí, 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 ahí. Pistorita, pistorita, ahí, pistorita. Pistorita, repito, repito, repito. Pistorita, repito, repito. Igual, 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 pistorita, pistorita. Cuenta uno, falta todos, falta todos. A macheta, macheta, macheta. Toma esto, toma esto. Mira, mira, mira. Bueno, ya, 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 ya. Murió, murió. Quedan cuatro, en las tres, cuatro. Ya, 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 estamos completos. De la mía, murió uno, de la mía murió uno. Sí, estamos completos. El loco, tiene en todas las stormas jocis. Aquí Una de los caras, una de los caras, una de los caras, rápido, rápido, rápido ¿Estás bien, loco, rápido? Sí, tanto ahí, tanto ahí en la delegatoria Me sacó el fuego Arranca rompe paredes, yo la tengo en la cosa, la rompí, la Los que están en la piedra, ya me mataron No, no, no está rápido Reconecte, reconecte, reconecte Es una de las escuadras que le pongo una pared, para que no lo maten Tiene una pared No hay nadie abajo, se va bajando allá Yo debería subir de nuevo, porque allá tengo más posición Ey, quién va la marica, tenemos altura, los que están arriba, tenemos altura Tiene, le rompe paredes, che Pintia, venga por si me tumban, venga por si me tumban Bajé otro, bajé otro, bajé otro Bajé otro, bajé otro, bajé otra vez Fijate si lo podés rematar, foco Bajé otro ahí, bajé otro ahí, bajé otro ahí Quedate acá hacia Gato, no sé si quieres subir, no Quién es el de W, 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 hay una pared que no Fijate hacia abajo Gato, van a subir creo Tiene toda la zona, usted tiene que aguantar nomás Tiene toda la zona, usted tiene que aguantar nomás Pintia, no tenés paredes Los estén rodeados por todo lado, eh Ay, me voy a ir por acá No, por izquierda a vos, allá Si, si, si Amigo, por qué la mierda se me va por ahí Ay, está rechándonos acá, está rechándonos acá Rompa la esagedo rompe el colocito, rompe el colocito Ahí destruyó toda la pared que están acá, destruyó la papa Rompa las paredes abajo Jorge quemó las siguientes, ahí está nazional Tumbe otro abajo Tumbe otro, tumbe otro Baje, ya baje, papi, ya tengo zona yo ¡Oh! ¡No, altura, yo quiero ir en un hueco! ¡Tenemos altura! ¡Puncha! ¡Aca corre, perro! ¡No, panglub! ¡No, panglub! ¡No, panglub! ¡No, panglub! ¡No, panglub! ¡Dele, dele, dele! ¡No pares! ¡Panglub! ¡De una! ¡Rompan, rompan, rompan! ¿Cero tenés otro, Elo? ¡No, pare, una pare! ¡Acia, ven! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Tengo tres balas! ¡Tengo tres balas! ¡Tengo tres balas, pego! ¡Buenas, madrugues! ¡Ganamos! ¡Chao! ¡Vamos! Es de 3, el otro Es de 3, el otro Es de izquierda Creo que los mataron Ya, ya, ganamos Una roca, una roca Le quité una cabeza, este de aquí De dónde, de dónde Del nivel de garaje Arribita Ey, Julio Ahí lo de ahí Que hacemos, que hacemos Que son del nivel de garaje de nivel de garaje son dos escuadras voy a poner el terrain fila, fila, no se vendan, no se regalen no me regalen yo, rodiendo me regalen tengo uno acá abajo yo tengo uno acá abajo ahí uno acá abajo no tendremos que cortar el ruso que están ahí, no se regalen hay que avanzar acá los que están en el garaje santa blanca? si, 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 están en el hay que arriesgarle, hay que arriesgarle empiecen a avanzar con dale 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 pongan paredes, pongan paredes pongan paredes, pongan paredes ya pasa, siguiente paredes ah señor está avanzando, dale 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 pongan las otras, pongan las otras, ya no tengo, ya no tengo nosotras estoy cubierto, estoy cubierto estoy cubierto, estoy cubierto antena, 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 antena estoy cubierto uno de mi escuadra hay un poche hay un poche hay un poche perdón, perdón David hay uno ahí ojo man, ruchemos la garaje vamos, vamos, vamos ahí fue, bajen no los veo bajar hay muchos de mi garaje hay muchos de mi garaje, son poderes no aparezco, no aparezco metasen de perro, de perro de perro, de afuera ese de donde dispara, amigo de donde dispara ese, amigo, que me huyó hay dos, hay dos ahí yo bajo con el otro escura, escura escura, escura escura, escura es fuerte, hay uno acá, uno se ve carlos, rematame, carlos yo tumbé varios se me huyó, se abrió no se ha peleado aguanten, aguanten es un garaje, que no pierdan mucho se escuchan, desnivel hay gente todavía ahí, ahí ahí, ahí no me regalen no me regalen, güey hay alguien de TV quiere que la ventura, quiere la ventura si, si, pila, escura hay alguien de blanco, que trae pantalones y con punta marica, yo he hecho mucho daño loco, llevo como 20 mil daño que vayan por afuera del garaje que vayan por afuera del garaje que vayan por afuera del garaje loco, yo es con... ay marica dime, dime y se agarran la ventura hay gente en pochi escúchate, el de la piedra izquierda quien es, el de la piedra izquierda de nosotros, de nosotros de nosotros es Juan Diego en este nivel hay uno, cuidado, cuidado cuidado hay dos ahí por atrás por atrás y 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